Sale grabando, vamos a comentar la nota de el canal RT haciendo burla a las teorías de conspiración y a mí se me hace muy interesante que el canal RT se atreva a juzgar a burlarse de este tema teniendo en sus filas a una persona muy importante, yo creo mucho en él a JL de José Luis de Mundo Desconocido y JL habla sobre esto y que los señores del canal RT se burle de ellos, pues ya se me hacía mucha belleza déjame Donato, te permito enlaces, vuelve a pegar el link entonces, pues se me hace interesante que que se atrevan a juzgar a los, o burlarse de las teorías de conspiración o de los investigadores teniendo a un importante investigador como es el señor JL tienen otro, ya no me acuerdo como se llama un tal ya no me acuerdo como se llama, un Illuminati que han llegado hay varias entrevistas con él ahí en Youtube también lo tienen en sus filas, no me acuerdo del nombre a ver si de puro churro Alfredo se lo sabe y pues fíjense que se me hacía mucha belleza que hubiera una cadena de noticieros hablando sobre estos temas y que hablaran de la verdad la verdadera información se me hacía mucha belleza y hoy me doy cuenta que definitivamente pues es poder fáctico no mi querido Donato pega el link, pega el link otra vez pega el link porque no no te dieron chance yo no había este permitido enlaces ya tienes el chance de volverla a pegar porfa este a ver que me dice Alfredo no, no tiene la información bueno, ahí en la pantalla salió Irvin se va a grabar eso es lo malo y bueno, vamos a leer la nota RT es un canal de noticias financiados por el gobierno ruso fíjense otra cosa importante el gobierno ruso financia este este canal y si se dan cuenta no sé si han llegado a entrar al canal de Youtube o a su blog todas las notas todas la mayoría yo creo que el 90 o 70 80% de las notas hablan de Estados Unidos y están en contra de Estados Unidos que bueno que son la misma gata nada más que revolcada pero ok informan más que todo pero muchas veces desinforman es decir son desinformadores por eso nosotros cuando compartimos algo de ellos sabemos sacar con pinzas lo que verdaderamente sirve esta vez alienta a las personas a no cuestionarse algunos temas como el asunto de los reptilianos y otros recordemos que las cosas seguirán siendo como son con o sin nuestro consentimiento así que vos decís yo no voy a creer que en esto a nadie más le podría afectar más que a vos mismo en la era de la información quienes dudan e investigan a fondo las cosas serán los mejores preparados así que nada cualquier fuente de contrainformación sólo proviene pero allá cada quien que utilice la información o que la vote utilices con C ay no me fijé en la falta de ortografía investigadores enajenados revelan la más absurdas teorías de la conspiración salidas de la mente de obstinados investigadores las teorías de la conspiración sirven casi siempre para llenar los vacíos dejados por las fuentes oficiales fuentes oficiales se hacen llamar fuentes oficiales pero que definitivamente están dentro del sistema y que son manipuladores y para eso les pagan para tener entretenida a la gente para infundirles miedo que esa es la principal función de ellos y para desinformar las fuentes oficiales para eso están y eso sirve así es que señores cuando les vuelvan a decir que si López Dóriga es un super teacher ¿saben qué? díganle chinga a su madre porque perdón y perdónenme pero la verdad es cierto que no es cierto o sea esas personas nada más están para desinformar y programar la gente nada más no podía creer el webmaster de periodismo alternativo lo que estaba leyendo sus ojos RT el canal ruso que comparto infinidad de artículos no nos publicaba hoy un artículo insultando a nuestra inteligencia faltando respeto a los que buscamos la verdad después de leer este alucinante artículo no pude contenerme y escribí un comentario que por cierto esta nota la fuente es Legnalenja pero él se colgó de la nota de periodismo alternativo y el fundador o el titular de este canal o este blog Iván Torregrosa Gutiérrez le escribe a a RT RT publicando esta falta de respeto a los que investigamos la verdad y en parte sí y en parte no mi señor Iván porque si es cierto investigan se quieren ir más a fondo pero la mayoría de los conspiranoicos están dentro del sistema lo oculto a veces se me quitan las ganas de publicar en mi blog noticias suyas o vuestras vosotros aunque seáis un medio alternativo no mostráis ni una pequeña infirma verdad el tema oculto seguís diciendo que el 11 de septiembre fue un atentado por Alcaeda cuando jamás se ha hundido un edificio por un avión seguís dando publicidad a Al Gore con la estafa del cambio climático el proyecto HAARP lo tratáis como si fuera cosa de cuatro locos fanáticos que creen estúpidas teorías de conspiración al creer que puedan provocar intencionalmente terremotos y si se puede cuando se ha demostrado pruebas que de querer alterar el clima y tener un arma que pueda disparar y luego caer en un punto y no tendría huellas sin saber de dónde viene no habláis nunca de las estelas químicas que se ven en todo el mundo están fumigando el mundo entero y no solo se ha visto decir nada de esos aviones y miles de cosas como este artículo que queréis dejar por tierra a la gente que lucha por buscar la verdad por favor sean un poco más sensatos e investiguen por su cuenta es un comentario que les dice Iván Torregrosa Gutiérrez a un comentarista destacado según de periodismo alternativo le deja este mensaje a RT y pues sigue comentando aquí en su blog no es la primera vez que RT se cachondea de los teóricos de la conspiración o sea que se cuelga de la información de los conspiranoicos que ni siquiera debería llamarse así tendrían que ser buscadores de la verdad o lo que no nos tragamos la versión oficial que nos cuenta después de este artículo estoy reconsiderando seriamente si subir o no más noticias de RT fíjense esta persona también está en RT y pues que pena que RT de alguna manera patee a sus mismos a sus mismos seguidores gracias mi querido Donato película de Forkine Kain ok ahí está la nota ya saben